Estamos en comunicación vía telefónica con Gisela Balcarce. Buenas noches, Gisela. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, he llamado hace algunos minutos. Pues considero que están cometiendo grave error. ¿Nosotros? Sí. Corrígenos, por favor. Sin saberlo, sin saberlo. Es verdad que hoy el estudio Muñiz, no había... Parece que la doctora Muñiz no entendió bien que esta entrevista iba a ser grabada y por eso se remitió a dar los papeles. Porque consideramos, Beto y Aldo, hace mucho tiempo que este es un asunto muy penoso y que hoy me debo alegrar que salga al aire. Hace 17 años, efectivamente, yo alquilé el inmueble ubicado en la avenida Juan Peset 1630. Se lo alquilé a dos señoritas que vivían allí. Eran ancianas y decidieron alquilarlo a ninguna empresa, sino a una persona natural como yo. Así fue. ¿Te lo alquilaron como vivienda, Gisela? ¿Este señor Morante es el administrador de una familia aproximada? ¿Perdón? ¿Te lo alquilaron como vivienda o como negocio? No, negocio. ¿Está especificado así? Sí, porque ellas sabían, es más, ellas sabían que mi ilusión en ese momento era poner un salón de belleza. Cuando empezaba Marisa hace 17 años. Entonces, este señor Morante es el administrador. Este señor que efectivamente tiene 70 y tantos años y al que conozco hace ya más de 8. Yo quiero decirles algunas cosas y me gustaría que quede claro. Porque creo que asumo las cosas como debo, como debo asumirlas. Es decir, si yo soy un personaje público, soy la más obligada a por lo menos intentar hacer las cosas bien. Bueno, dices bien, Aldo, ¿a quién se le ocurre alquilar un inmueble y no dejar los recibos pagos? Si no es a un estafador. Yo dejo bien claro que soy bromista y lo que quieras, pero estafadora no soy. Tengo en mis manos los recibos pagos, no hasta abril, como él dice. Luz, agua, hasta mayo. Eso nos alegra. ¿Perdón? Eso nos alegra. Tengo arbitrios, predial, que nunca quisieron pagar. Quiero decirles más, las imágenes que ustedes han presentado, por supuesto que son imágenes que él ha dado. No sé a qué casa corresponden y en qué momento las han hecho. Lo único que me queda ahorita pensar, al ver, a estas imágenes ahorita me voy a referir. Me refería a las imágenes de la casa. Perdóname, Gisela, déjame acotar algo. No sabes en qué casa se han hecho, quiere decir que tú no recuerdas haber protagonizado este incidente. No, 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 me estaba refiriendo a las imágenes de adentro de Amarit. Ah, ok, ok, ok. A esas primero, yo ahora me voy a referir a estas y voy a decirles quién grabó ese video. Correcto. Las imágenes del interior de Amarit, el día de la entrega, les prometo que no, por mí lo hubiéramos entregado en marzo. Pero quien está a cargo de toda la operación, aparte del gerente, aparte de los administradores, es mi hija Etel. Quien ha demostrado toda su vida detesta hacer problemas. Es una persona absolutamente pacífica. Y en marzo me dijo, mami, no importa, vámonos hasta mayo, yo le voy a poner todo como él quiera. Lo único que quiero es librarme del señor. Esa casa ha sido entregada con notarios y con la presencia del señor Luis Morante. Tengo las fotos que acreditan que le entregué una residencia en perfecto estado, con un mármol en perfecto estado, vidrios. Daba pena entregar algo como yo le decía al señor Morante, nunca más va a poder utilizarlo usted porque acá ya no se puede poner un salón. ¿Saben por qué hemos salido de PECET, que era un lugar que a mí, de verdad, a todos como Amarish hemos amado? Nos hemos tenido que incluso separar algunos porque ya no todos podríamos irnos hasta nuestro local en Chacarilla. ¿Saben por qué lo tuve que dejar? Porque la municipalidad ya no daba más permiso. Fui personalmente en la gestión del doctor de Jorge Salmón y estuve en una reunión y me dijeron, mire Gisela, ustedes tienen como empresa una licencia y no se la podemos quitar, pero resulta que esto ya es territorio residencial, se ha cambiado. Hazme el favor de dejar ese local. Les pedí unos meses para poder hacer las cosas como debía y entregárselo. Cuando le comuniqué esto al señor Morante, me dijo que de ninguna manera, incluso me dijo si yo quería asociarme con él en otro negocio, le dije, señor Morante, en esta zona ya no va a poder poner negocio a nadie. Me dijo, eso es lo que a usted le han contado los que le administran a usted. No, señor Morante, le dije, yo he ido, he estado en reunión, he pedido, ¿quién vas que yo quisiera quedarse acá? Y me dijo, yo voy a conseguir la licencia. Este señor se ha dado cuenta que nadie, ni él, ni nadie puede estar en un lugar que es zona residencial funcionando como comercial. Y resulta que me ha pedido 150 mil soles, que es lo que según él le cuesta volver a poner la casa con la madera que tenía hace 17 años. En esto podemos dar fe de que estás diciendo exactamente lo mismo que ellos, porque ese es el reclamo que le han hecho a nuestro reportero. Ellos aducen que ese es el costo que implicaría volver la casa a su antigua forma. Es que ellos nunca la conocieron. Quiero decirte que el señor Morante es un hombre que en el 2005 se presentó por Perú posible como alcalde de Guarmey o algo así, porque él vivía allá. ¿Sabes quién grabó este video? Perú, tienes toda la razón. ¿Crees que a mí me gusta tener que defenderme de este modo? ¿Crees que soy tan tonta de en la calle hacer esto cuando yo debiera ser ejemplo? Tuve que hacerlo porque él empezó a avanzar. ¿Sabes quién grabó? Y yo creo que todo estaba hecho. Graba la misma persona que les ha declarado a ustedes hace un momento de anteojos, Percy. Y yo cuando lo veo grabando le digo, graba si quieres, porque no estoy haciendo nada malo. ¿Crees que han habido algunos píxeles que se ha cortado? ¿Creían ustedes que era mi cámara? Es la de ellos. El señor Morante me tira un codo y me hace salir. Pero claro, el señor Morante es mayor y creo que él ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Yo lo único que quería era entregarle las llaves porque el notario estaba allí, al lado nuestro. Y él dice, entonces el dueño, bueno, en este caso el señor Morante no te quería recibir las llaves. No. Hasta que le dé 150 mil soles. ¿Perdón? Hasta que tú le dieras la cantidad de dinero que existía. No, no puedo, no, no, eso no obedece la verdad. Pero no entiendo, si yo soy el dueño y tú me entregas mi casa, no tiene sentido que yo no quiera recibir las llaves a menos que pretenda, pues, como en este caso, algún pago adicional. ¿Por qué crees que el señor ha ido a la comisaría? Yo fui la que llama serenazgo. O sea, yo soy la que de verdad, como le dije al señor Morante, no le digo solamente eso, le digo al señor Morante, usted ha abusado de mí toda la vida. Es muy extraño que en este video no se escuche todo lo que ellos me decían. Ese video es de ellos. ¿Crees que yo sería capaz de ir con una cámara si yo me fui corriendo de mi oficina que quedaba en lince, cuando mi hija que tenía ocho meses de embarazo porque estaba, ¿a quién sería dar a luz? Por eso no sale. Me llama y me dice, madre, por tercera vez no quiso recibir las llaves. ¿Y sabes qué, Beto? De verdad que si yo hubiera tenido alguien a mi costado, le decía, háblale a este señor, porque no creo ni siquiera que sea el señor Morante que tiene 78 años. El sobrino es el que durante muchos años ha estado allí al costado.